La Iglesia de Jesucristo Y tu gloria inmortal resplandece en la tierra en la inmensa extensión Tu poder es el mismo de siempre y el poder que tu Padre te dio Y la tierra y el cielo te adoran y te obedece sumiso tu voz El creador del cielo y la tierra A tu lado por siempre estará ¿Quién podrá compararse contigo? Jesucristo, Hijo eterno de Dios ¿Quién podrá disfrutar de tu gloria? ¿Quién podrá resistirse a tu humo? ¿Quién podrá compararse contigo? Jesucristo, Supremo Señor ¿Quién podrá compararse contigo? Jesucristo, Hijo eterno de Dios ¿Quién podrá disfrutar de tu gloria? ¿Quién podrá resistirse a tu humo? ¿Quién podrá compararse contigo? Jesucristo, Supremo Señor Oh, 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 oh Innegable, infinita, siempre acoge con ferviente amor, al que al fin reconoce su culpa y te pide llorando un perdón. Y tu ciencia profunda y sondable, brilla más que la luz del sol, con tu ciencia gobiernan los mundos que tu diestra divina formó. El creador del cielo y la tierra, a tu lado por siempre estará, quien podrá compararse contigo, Jesucristo hijo eterno de Dios. ¿Quién podrá disfrutar de tu gloria? ¿Quién podrá resistirse a tu rumbo? ¿Quién podrá compararse contigo, Jesucristo supremo Señor? Donde quiera triunfalo tu gracia, donde quiera triunfalo tu amor, a triunfalo también tu cotidia, a triunfalo también tu perdón. Donde quiera triunfalo tu persona, Jesucristo supremo Señor. Si pasara el cielo y la tierra, como pasa el héroe y la flor, imposible será que tú pases, Jesucristo hijo eterno de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!